La licenciada María José Armándola nos acompaña periódicamente para ayudarnos a entender algunas cuestiones que casi siempre se manifiestan en forma de dolores en la vida de las personas, ¿no? Exacto. En este caso de la gente grande y de las embarazadas también. Sí, en realidad en todas las edades, pero es más frecuente verlo en gente grande o en embarazadas. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de la sacroleitis, que es una inflamación de la articulación, de estas articulaciones que son dos, derecha e izquierda. Están, para que la gente se ubique, tenemos la columna vertebral, al final de la columna vertebral hay un huesito, que es el sacro, en forma triangular, y después vienen los huesos cilíacos alrededor de la cadera. Perdón, antes de la cadera y entre la columna está esta articulación, tanto derecha como izquierda, que se puede inflamar y producir mucho dolor. Ojo, el dolor no es en la cintura, el dolor es debajo de la cintura, más generalmente cerca en el glúteo. Sí, puede ser de un lado o de los dos lados. Esto depende, por ahí cuando es de los dos lados, porque es crónico ya. ¿Es como un pinchazo? Más que un pinchazo, pinchazo por ahí no tanto, sino es un dolor como una inflamación, como un dolor persistente que duele, duele, duele todo el tiempo. Y cuando te tocas en el glúteo, muchas veces te va a hacer referencia ahí el dolor, o arriba del glúteo o en el glúteo, no ya la columna. Puede tener, por supuesto, ya si pasa un tiempo, traer dolores de columna o de piernas, pero es bien específico en el glúteo. ¿Y por qué se produce eso? Se puede producir por diferentes factores, ¿sí? Se puede producir por traumatismos, por golpes. ¿Una caída? Exacto, una caída, enfermedades degenerativas, como por ejemplo artrosis, que por ahí la gente grande suele tener. Por ahí tenemos artrosis en la columna lumbar. Esto hace que disminuya la movilidad de esta articulación. Entonces, la otra articulación que sigue, que es la sacroiliaca, que estamos hablando ahora, tiene que de alguna manera compensar esta falta de movilidad en la parte lumbar. Entonces, produce dolor en esa zona, ¿sí? Por ahí, si tenemos aún acortamiento muscular de esquiotibiales o cualquier parte de cualquier músculo que se inserta en la zona pelviana, también puede traer dolores. Y naturalmente, también me decía que para las embarazadas, por los cambios físicos normales del momento, ¿no? Exacto, antes del parto, bueno, por supuesto, todo esto se empieza a acomodar, se empieza a ensanchar, a acomodar. Entonces, este tipo de cambios biomecánicos puede traer dolores en esta zona también. ¿Y cómo se trata? Bueno, tenemos un montón de tratamientos en el consultorio. Lo importante es que primero vaya al médico, el médico con diferentes maniobras la va a poder diagnosticar para ver si no es una falsa asiática, que también se puede confundir, si no es una lumbalgia, sino que si es realmente esa patología. El médico la diagnostica, la manda al consultorio, y en el consultorio tenemos, depende si es una persona joven, o es una persona grande, si es una persona que por ahí ya hizo una enfermedad crónica, se hace ondas de choque, ¿sí? Que cuando ya es crónico, es onda de choque, anda muy bien, y se hace una vez por semana. Y si no, diferentes aparatos, digamos, de kinesiología y de fisioterapia. Elongaciones, fortalecimiento muscular, etcétera. Tenemos muchas. Masajes, por supuesto, para aliviar el dolor en esta zona. ¿Y se complementa con algún analgésico, imagínate? Sí, eso lo manda el médico. Claro, claro. ¿Y mucho tiempo demora la rehabilitación? Depende. Son bastante rebeldes estos dolores, son bastante rebeldes. Pero bueno, a ver, yo tengo una señora ahora, grande, que está con este problema, y ya va a la segunda sesión y está mucho mejor. O sea, que también depende de cada persona, del cuidado que tenga después en su casa, ¿no es cierto? De diferente, depende cómo se siente. Le enseñamos diferentes también tips, como para que ella también pueda ir acomodándose, no dormir de ese lado. Diferentes cosas como para que ella también pueda ir aliviando un poco, o ayudando al alivio y a sentirse mejor y mejorar su calidad de vida. Y pueden ser dolores recurrentes, pueden volver. Sí, pueden volver, pueden volver. Pero bueno, la idea es que una vez que el dolor pasa, puede hacer alguna actividad física, puede hacer pilates, caminatas, bicicletas. Bueno, nosotros igual tenemos todo este protocolo armado para que si ellas después quieren seguir, o ellos quieren seguir, puedan seguir con nosotros, con profesionales de la salud, haciendo actividades físicas cuidados. Y a veces hay que llegar a una instancia como esa, ¿no? A un dolor, a una situación que lleve a la consulta para después darse cuenta de lo bueno que es y de lo que previene hacer actividad física. Exactamente. Y actividad física, por ahí, que esté regulado por un profesional de la salud. Entonces, el profesional puede ver los estudios, puede ir haciendo un seguimiento, puede tener por ahí un consejo un poco más exhaustivo acerca de lo que puede o no puede hacer ese paciente. Porque no todos los pacientes pueden hacer todo. Cambiando el ángulo de información, me acordé de algo ahora que dijimos de dormir. Te hice caso y duermo boca arriba. Buenísimo, y te sentís mucho mejor. Me costó mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Me costó mucho, pero... Es un hábito, es como todo. Es de a poco, como yo le digo a los pacientes, porque por ahí también llegan al consultorio y me dicen, ay, no, pero yo boca abajo, ya duermo hace 20 años. Bueno, de a poco ir cambiando de un costado al otro, boca arriba, una sola almohada. Y realmente te cambia, te cambia completamente los dolores. Es muy complicado, porque yo de los 35 años de vida que tengo dormí siempre boca abajo. Ahora de vos boca arriba duermo mejor. Bien, y aparte ahora que vas a Pilates al consultorio también te está haciendo bien. También debe ser eso, toda una combinación de cosas. Eduardo se ríe porque cree que es el único que va a Pilates él. No, hay un montón de personas que van a Pilates, no es el único. No podríamos seguir. No, claro, seguro, no sería negocio. Bueno, pero les aconsejo, si duermen es mal, duermen de costado. ¿Cómo duermen ustedes? ¿Duermen boca abajo, boca arriba? No, muy mal, muy mal. Tienen que dormir boca arriba. ¿Dormir de costado? ¿Amaneces con? Con el hombro duro. Porque apoya todo el peso sobre el hombro. Claro, mirá vos. ¿Y babeado? Lo que pasa es que el tema del alisado ahora me lleva a quedarme ahí para que no pierda la caída. Qué bueno. No es fácil, no es fácil. Bueno, gracias por los consejos. Nos vemos la próxima semana. El lunes que viene, nos vemos. El lunes que viene, ahí estamos. Anotale un turno para el lunes que viene.